El ciudadano aquí que se viene a entregar, no somos fiscales, pero sí estamos para poner el orden. Y si los fiscales determinan que él está siendo buscado por algún hecho, estamos aquí para recibirlo. Está en perfecto estado. Tiene su diagnóstico médico. Sí, sí, sí. Tiene su diagnóstico médico. El cual dice que no tiene nada en su cuerpo. Así mismo como nos lo están entregando, le haremos de entregar a la Fiscalía. Me voy a entregar a mi hijo porque él estaba a desesperar, no podía dormir ni nada. Y me comuniqué con una gran comunidad aquí para que me ayude, porque para que la cosa pasara peor decidí y hablé con él para que viniera a entregarse, para que se resuelva lo que está pasando. A asegurarnos también que se le respete su integridad física, se le respeten sus derechos. Y es bueno que contamos con personas como el comandante Jaques, que es una persona muy receptiva y que gracias a Dios por confiar en él, preferimos venir y hacer la entrega personalmente de este ciudadano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!